Sí, gracias por este contacto. Les comento que en la mañana de hoy abrió sus puertas el recinto ferial Expo Granma hasta el próximo 27 de abril para desarrollar la Feria de Fondos Exportables del territorio con la presencia de 40 entidades de la provincia. Aquí se concentra una muestra de lo que se produce en el territorio en los renglones agropecuarios, turísticos, industria láctea, cárnico, pesca, textiles, rones y vinos, productos farmacéuticos y servicios científico-técnicos. Les comento además que apenas iniciada la feria ocurrió la primera acción de negocios. Se realizó entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. Vamos a ofertar en Villa Santo Domingo un servicio de masaje. Es un valor agregado a las opcionales que vendemos allí y al desarrollo del turismo porque es algo que no ofertamos en la provincia. Y entonces vamos a ofertarlo también en el Sierra Maestra. Lo vamos a extender hasta el polo de María del Portillo donde tenemos una operación allí. Como parte del programa de la feria tendrán lugar además varias conferencias, entre ellas una a cargo de Vivian Herrera Cid, directora general de Comercio Exterior. También especialistas de varias entidades realizarán presentaciones de sus estrategias de acción. Cumpliendo con uno de los principales objetivos de la economía cubana que es diversificar las exportaciones, la provincia de Granma muestra grandes potencialidades. Así se exhibe en esta expoferia. Soy Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.